Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Amigo, como ustedes saben, Cruzex 2024 se está realizando en Brasil, más precisamente en la base aérea de Natal, en Río Grande del Norte. Es uno de los mayores ejercicios militares multinacionales de América Latina y en su novena edición reunió a más de 100 aeronaves de 16 países distintos, incluidos Estados Unidos, Chile, Argentina y Portugal, entre otros. Este evento tiene como objetivo entrenar a la Fuerza Aérea prácticamente en situaciones de combate y cooperaciones internacionales, fomentando la interoperabilidad en escenario de conflicto y defensa colectiva. Como ya lo habrán visto en el título, una de las cosas que más se está hablando actualmente es la simulación que se hizo entre el Gripen F-30 de Brasil y el F-15C Eagle de Estados Unidos. Son las aeronaves que más destacan esta edición. Los combates simulados entre el Gripen y el F-15. El F-15 es un caza conocido por su impresionante historial en combate. Llama mucho la atención debido a que el Gripen demostró un rendimiento excepcional en múltiples enfrentamientos simulados, superando algunas ocasiones al F-15. Cabe recalcar que este informe que estoy haciendo lo saqué de distintos medios de comunicaciones de Brasil. Solo medios de comunicaciones de Brasil, ya que son los que están organizando y están muy al pendiente de la información de ese lugar. Es importante aclarar esto para que no haya tanta distorsión de información. Lo que les estoy contando es lo que están redactando desde Brasil mismo. Hay una característica del Sub-Gripen F-30E de la Fuerza Aérea de Brasil y del F-15C Eagle de los Estados Unidos. El Sub-Gripen F-39E es un caza sueco de última generación diseñado por Sub, ahora operado por la Fuerza Aérea de Brasil. Entre sus características más avanzadas se encuentran el radar AESA. Este radar de última generación permite detectar objetivos a larga distancia, proporcionando al piloto una ventaja en escenario de combate aire a aire. 2. Sistema de búsqueda y seguimiento por interrojo IRST. Este sistema ofrece una capacidad adicional de detección, especialmente útil en combate donde se emplean técnicas de sigilo. 3. Misil Meteor. Este misil de largo alcance es uno de los más avanzados en su clase. Le da al Gripen una ventaja significativa al poder atacar objetivos desde una distancia considerable. Vamos a las características del F-15C Eagle de los Estados Unidos. Este caza es operado por la USAF. Es un caza de superioridad aérea con un historial impresionante de combate. Algunas de sus principales características incluyen alta velocidad y maniobrabilidad. El F-15 puede alcanzar velocidad superior a Mach 2.5. 2. Radar de largo alcance. Aunque no tiene un radar AESA como el Gripen, su radar aún permite una detección a larga distancia. 3. Tiene una amplia gama de misiles. Puede portar varios tipos de misiles, aire a aire y aire a tierra, aunque en estos ejercicios solo se emplearon los de aire a aire para la simulación de combate. ¿Cómo fue el desempeño en el ejercicio cruce 2024? En el enfrentamiento simulado, el Gripen F-39E logró vencer al F-15 en varias ocasiones, lo que destaca no solo la capacidad de Gripen, sino que también el nivel de entrenamiento y estrategia de la Fuerza Aérea Brasileña. A continuación vamos a destacar algunos de los factores claves que influyeron en el éxito de Gripen. 1. Detección temprana. Gracias al radar AESA y el sistema IRST, el Gripen detectó al F-15 antes de ser detectado, permitiéndole tomar la iniciativa en combate. 2. Ventaja técnica del misil meteor. Con su alcance extendido y avanzada guía de misiles, otorga al Gripen la capacidad de atacar al F-15 desde distancias superiores a la que el F-15 podría responder eficacemente. Esto demuestra una clave ventaja en escenario de combate simulado a larga distancia. 3. Estrategia y maniobrabilidad. La Fuerza AESA de Brasil utilizó técnicas adaptadas al entorno del Gripen, aprovechando su sigilidad y la interoperabilidad de su sistema de detección. Esta técnica aumentó la efectividad del Gripen en enfrentamientos cercanos, lo que también contribuyó a su éxito frente al F-15. Bueno, implicaciones estratégicas y futuro de la defensa aérea de la región. La actualización del Gripen en el Cruces 2024 resalta un papel como una plataforma de defensa de la próxima generación en América Latina, especialmente para la Fuerza Aérea Brasileña, que recientemente comenzó a operar esta aeronave como su casa principal. Este éxito también pone de relieve la importancia de la modernización de las flotas en la región, donde la cooperación y el entrenamiento multinacionales como el Cruces refuerzan las capacidades defensivas y de respuestas colectivas. Además, el rendimiento del Gripen en escenario de combate contra un caza de la talla del F-15S podría influir en futuras adquisiciones de aeronaves y alianzas defensivas en América Latina, como países como Colombia y Argentina, observando de cerca las capacidades del Gripen. Vale la pena nuevamente resaltar que este informe que le estoy comunicando a ustedes lo saqué de distintos medios de comunicaciones de Brasil. Como ya sabemos, Colombia probablemente compre los Gripen, pero lo de Argentina no sabíamos que estaban mirando atentamente a los Gripen. Así que puede que haya sorpresa en algún momento. En conclusión, gente, el ejercicio Cruzex 2024 reafirma la importancia de la preparación y la interoperabilidad en la Fuerza Aérea de América Latina. La victoria del Gripen F-39E en combate simulado frente al F-15C EGUR representa un hito en el fortalecimiento de las capacidades defensivas de la región y destaca la efectividad de los sistemas modernos de combate aéreo. Y así finalizamos, gente, con este informe. Espero que les haya gustado. No olviden compartir el video que eso me ayuda un montón. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Adiós.